Bueno, pues nos vamos con el TC3, el tramo de la parroquia, son las 10 y media de la mañana en España, tengo que pasar el control de horario a las 10 y 40, así que por aquí andamos, vamos a ver que tal se nos da, he practicado muy poquito este tramo, nos lo han dado a las 9 y media, me he levantado a las 8 y media, me he duchado y me he puesto a practicar un poquito, el copiloto me sigue dando un poquito por saco, pero bueno, vamos allá, vamos a acercarnos ya a la zona del control horario, tenemos que pasar a menos 20, así que rápidamente nos subimos por aquí y nos vamos. Buenos días gente, estoy todo sobado, que conste en acta, pero bueno, vamos a asegurar un tiempo y a ver, el siguiente tramo, el TC4 lo tendremos a las 2 y media si no me equivoco, y repetimos tramos, será este mismo otra vez, así que eso, vamos a ver, ya para el siguiente ya vendré un poquito más entrenado, este nos lo han dado una hora antes y no hemos tenido prácticamente tiempo a entrenar, que así debería de ser para todo el mundo realmente, pero bueno, como se repite tramo, pues al final es imposible controlar a la gente y que no entrene, pero bueno, ahora mismo vamos prácticamente a ciegas, me he completado el tramo dos veces, únicamente, y espero que no me falle el copiloto, si me falla en la siguiente que ya lo tendré un poquito más entrenado, me da igual, pero espero que ahora mismo no me falle el copiloto, por favor, por favor, como en el TC1, vamos ese Tate, muchísimas gracias y Mr. Baker, chatarrero oficial. 13 kilómetros por delante, 15 segundos, no falles copiloto, por favor, te lo pido, ahora viene la prueba de fuego, ahora es cuando nos daremos cuenta si falla, no falla, no falla, no falla, no falla, venga, tenemos copiloto, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 80, izquierda 6, 50, frena, y derecha 2, en izquierda 2, en izquierda 4, en derecha 2 menos, en izquierda 2, en derecha 3, en izquierda 3, en derecha 6, 80, atención, derecha 6, frena, y izquierda 3, estrecho, en derecha 1, para derecha 6, en izquierda 3 menos, en derecha 3, en izquierda 4, 40, izquierda 5, 40, derecha 5, frena, y izquierda 2, para derecha 4, 40, izquierda 5, para derecha 3, se abre y se cierra, 60, izquierda 4, izquierda 4, larga, se cierra, en derecha 4, 40, atención, frena, izquierda 4, para izquierda 2, cruce, asfaltado, 50, izquierda 6, vamos, 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 300, derecha 6, se abre y se cierra, 4, cruce, gravilla, y izquierda 6, y derecha 5, y izquierda 6, 60, derecha 6, 150, izquierda 5, en derecha 6, 150, izquierda 6, 90, derecha 6, 50, frena, izquierda 4, izquierda 4, en derecha 3, media larga, atención, para izquierda 4, menos, en derecha 2, menos, cruce, en izquierda 4, 40, izquierda 5, en derecha 5, atención, en izquierda 4, para izquierda 3, se cierra, en derecha 4, 40, derecha 6, 90, derecha 6, 90, atención, frena, derecha 5, en izquierda 2, en derecha 3, 50, izquierda 2, cruce, 150, izquierda 5, en derecha 5, 110, izquierda 5, 50, izquierda 6, para derecha 6, 110, 110, sobrecresta, atención, para derecha 4, se cierra, para izquierda 1, menos, 80, izquierda 5, en derecha 4, y derecha 5, en izquierda 5, para derecha 5, en izquierda 5, en derecha 4, y derecha 6, 70, atención, frena, izquierda 3, menos, en derecha 2, cruce, 150, atención, frena, izquierda 6, 40, derecha 2, cruce, 70, izquierda 6, izquierda 6, izquierda 6, 150, derecha 6, en izquierda 6, 90, izquierda 6, 80, atención, izquierda 6, para izquierda 3, 110, derecha, me la comí con papas, me la comí esa curva, con patatas, en izquierda 5, esa izquierda no me he enterado, en los entrenos tampoco, en derecha 4, frena, para izquierda 2, no cortes, 40, izquierda 5, 150, derecha 5, sobrecresta, 40, izquierda 6, para derecha 4, 150, izquierda 4, y izquierda 5, en derecha 2, y izquierda 5, para izquierda 6, en derecha 5, y izquierda 6, en derecha 6, y izquierda 5, 80, atención, frena, derecha 4, se cierra 2, cruce, 110, 110, izquierda 2, para derecha 4, Ah tío, estoy super out, estoy super out, en izquierda 5, 50, atención, frena, izquierda 4, en derecha 1, cruce, asfaltado, 200, izquierda 6, 150, derecha 6, se cierra, 110, izquierda 5, gravilla, 40, izquierda 5, en derecha 5, 80, izquierda 5, en derecha 4, salto, 120, derecha 2, 40, izquierda 1, 300, izquierda 6, 300, izquierda 4, 250, izquierda 6, 150, 150, atención, frena, derecha 2, cruce, sobrecresta, para izquierda 5, para derecha 3, en izquierda 5, 150, sobrecresta, derecha 5, para derecha 4, en izquierda 3, en derecha 4, para izquierda 3, para derecha 5, en izquierda 4, en derecha 4, y izquierda 4, para izquierda 4, salto, para, 40, izquierda 3, en derecha 1 menos, en izquierda 4, me da la info muy tarde, la info super tarde, me da, derecha 5, en izquierda 5, y derecha 5, en izquierda 4, para derecha 4, 50, izquierda 4, en derecha 5, en izquierda 3, se cierra, 60, frena, derecha 2 menos, y izquierda 3, en derecha 3 menos, en izquierda 4, en derecha 5, y meta, buen tramo, 9, 38, horriblemente mal tramo, tío, muchos fallos, joder, no, muy, muy desconcentrado, muy desconcentrado, las notas me las da muy tarde, el copiloto, eso lo puedo ajustar yo ahora, para la siguiente, porque repetimos, en el TC4 será esta misma, y ya tenemos un par de horas de margen, ahora mismo he entrenado dos pasadas, antes de esto, no he dado tiempo a más, muy desconcentrado, y joder, la zona rápida esa que vienes en sexta, de repente izquierda 3, no me entero, y en los entrenos tampoco me enteraba de esa curva, tío, y me la he tragado, me la he tragado, y ha habido varias también que me he colado, pero bueno, otra etapa completada, 9,38, en entreno antes, en la segunda creo que me he hecho un 9,20 algo, o sea, es un tiempo horrible, horriblemente malo, muchos fallos, es completamente normal, pero bueno, a las 2,30 a la siguiente, 2,30 en punto creo, 2,30, tenemos que pasar el control horario creo, así que ya para esta, la puedo preparar un poquito más, bueno, y, 2,30, y, 2,30, y, 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 y. y. ¡Gracias!